El poeta español, José María Pemán, dice que un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. ¿Lo estás escuchando? ¿Sí? Vamos a pasarlo. Yo lo quiero conocer. Esta familia realmente está en una encrucijada muy grande de la vida. Doctora, ¿puedo decirle algo antes que haya gente? Claro que sí. Él era guardia de seguridad. ¿Él puede trabajar como guardia de seguridad otra vez? Pero no tengo la licencia, doctora, ya la hace vención. Y yo no tengo dinero para pagar la renta con que pago en la escuela. ¿Y si consiguieras esa licencia, podrías conseguir trabajo? Las posibilidades de trabajar son muchas porque las posibilidades yo no puedo cargar, yo no puedo estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado. El trabajo como tal de security, tú puedes acomodarte un tiempo, puedes otro. Tú sabes, puede oscilar, puede ser. Ok. Bueno, vamos a ver. Déjame ver. ¡Hola! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ven acá, mami! ¡Ven acá! ¡Ay, amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué reacción tan linda! Porque desde anoche está así. ¡Ay, qué reacción más linda han venido los robos! ¡Vengo esta! Ya, ¿tú tienes un micrófono? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y tú? Y tú tienes una sonrisa preciosa. ¡Ya salí aquí! ¿Te quieres sentar aquí un ratito? ¡No! ¿En mi escritorio? ¡No! ¿No? ¿Y tú? ¿Te quieres sentar aquí? ¡Claro! Ven ahí que yo me voy a ir a sentar contigo. Está con nosotros el doctor Misael González y el licenciado Wandi Cáceres. ¿Correcto? Sí. Quien es analista de comportamiento y se especializa en el autismo. ¿Correcto? Sí, señora. Doctor, ¿qué piensa usted de esta criatura? Es un niño muy interesante. Ahora, lo que yo sí quiero dejar establecido aquí, porque veo que estamos hablando de un tema muy delicado, un tema muy serio, pero al mismo tiempo estoy viendo también a ella llorar y me tomé el trabajo de printear el último artículo que sacó este año la Sociedad Americana de Pediatría sobre el tema de la genética del autismo y me pareció sumamente interesante que a pesar de todas las diversas investigaciones que se están naciendo, no se puede realmente todavía a este punto decir la probabilidad de que porque nazca un niño autista, ¿qué riesgo voy a tener de tener otro segundo niño autista? Ok. Licenciado Cáceres, ¿qué me puede usted hablar de esta criaturita? Bueno, es un niño que tiene tres años en estos momentos y fue diagnosticado al año y cuatro meses y entonces los padres me estaban explicando de que el desarrollo de él está a la mitad de la edad que tiene. O sea, él tiene tres años pero actúa como un niño de un año y medio. El autismo es un desorden que desde los años ya 80 se empezó a hacer el tratamiento mediante lo que se llama análisis de conducta o de comportamiento. Lo que se hace es que se hace un análisis de todos los estímulos que le interesan a él y se hace una terapia individualizada para que él pueda desarrollar más rápido de lo que desarrollan los niños normales. Ok. La idea es hacer una intervención intensiva que dura alrededor de 30 horas a la semana y un entrenamiento de los padres para que tengan el conocimiento suficiente para que tengan la intervención 24 horas al día. Y si hacen este tratamiento varios años, tienen un 50-50 de que se puede rehabilitar completamente y se parte de una escuela normal y tener un trabajo normal. Hay una llamada telefónica de una persona que se enteró del caso de ustedes y hay algo que quiere como que añadir aquí. Vamos a escuchar esa llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Con quién tengo el gusto? Le habla Serafín Blanco de Ñoca Barato. Caramba, qué gusto hablar con usted, Serafín. Bueno, pues aquí tengo esta bella familia con sus dos hijos que están pasando por unos obstáculos difíciles en la vida. Y yo tengo entendido que su generoso corazón quiere ayudar a esta familia. ¿Correcto, Serafín? Sí, yo creo que realmente el señor que estamos oyendo ahora en la conversación que necesita trabajar y que el único trabajo que puede hacer porque no puede hacer cargar peso ni hacer nada es de security. Yo me brindo para pagarle el curso de security y le podemos dar, no sé cuánto, le cueste 300 dólares más o menos. ¡Gracias, Serafín! ¡Gracias, Serafín! ¡Gracias! Muchas gracias, Serafín. De todo corazón. Gracias a usted por lo que está haciendo y te hace maravón muy bonito. Ok. Hay una señora aquí y me quedan dos minutos para dar la decisión en este caso, pero yo quiero que ella converse con... un momentico le dé un testimonio a ellos. Yo le digo a mamá que yo sé la situación que está pasando a usted, una situación muy difícil porque soy mamá de un niño autista, pero tenga mucha fe y adelante que aquí hay muchos programas para los niños, hay muchas terapias. En el caso de Marlo, tiene 13 años, ella es un niño que habla, un niño que interactúa, un niño que ya se está conviviendo con la sociedad. Le da muchas terapias de speech, terapia ocupacional, terapia de conducta y otro tipo de terapia. Lo que debe es preguntar y seguir tocando puertas, que este país ayuda, y con los niños autistas sobre todo, hay muchos médicos, muchas cosas buenas para ellos, de verdad. No se aflija y... Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Me queda hacer una decisión en este caso. Realmente este es un caso donde nos pudiéramos pasar la tarde completa conversando de todas las sutilezas, todas las facetas que tiene una situación tan compleja como esta. Pero el tiempo apremia y tenemos que ir al grano de la situación. Mira, Caso Cerrado les va a donar a ustedes mil dólares para ayudarlos a de alguna manera salir un poco del aguamiento que tienen y con la licencia y el curso y del... van a salir un poco adelante. No es mucho, pero es algo que queremos donarles para ayudarlos un poquito. Segundo, escucha. Yo sé que ustedes aplicaron para un plan 8 y no entienden qué es lo que está pasando todavía. Bueno, la realidad es que yo tengo una carta que ellos han mandado aquí respondiendo a la pregunta de qué pasa. La respuesta es simple. Hay una lista larguísima de 61 mil personas que están aplicando. O sea que por lo menos les tenemos una respuesta de qué es lo que está pasando y en qué posición están ustedes con respecto al resto de la gente. No te me pongas nervioso. Tranquilito que yo no creas que estoy aquí bastante ordenada. Decisión del caso. Niego la demanda. Esa decisión de tener a esa criatura es solamente de tu esposa. Ella es la que tiene ese poder. Si Dios escogió a la mujer para concebir y parir, por algo es. Y yo respeto a Dios y más que eso, respeto la libertad del ser humano y la prerrogativa de una mujer. Es así. He dicho... ¡Casto cerrado! Gracias, doctora. Muy bien, le hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Por culpa de ella, que le dijo a mi marido... No, no, pero es que no haya tomado... A mi marido, ¿para qué le tuviste que decir que yo estaba embarazada? Tú conocías perfectamente con un c***o adicto. Pero tú tienes custodia de esa niña. Ella la dejó, doctora. Ella la dejó completa. Y te la dejé, te la metes. ¡Casto cerrado!